Octubre se acerca a sus finales y nuevamente el mes se ratifica como uno de los más pródigos en propuestas culturales que nos acercan a nuestras raíces. Y solo así puede ser en una etapa del año en la cual lo que nos identifica culturalmente está de fiesta. En las Tunas se han unido por estos días los más jóvenes cultivadores de las artes a los de mayor experiencia para hacer de octubre un momento de jubileo a las esencias de la nación. La Asociación Hermanos Aís por ejemplo celebró su tercera década de vida y se sumó a las motivaciones de alegría del décimo mes. Ocasión en la que también Cuba libra una batalla contra el flagelo del bloqueo y otra vez vuelve la cultura a erigirse cual escudo y espada necesarios para afianzarnos en nuestra identidad como pueblo. Anibis Labarta, LTV Noticias.